Hace ya bastantes años Por la mayoría de edad Pa' que me dejaran salir solo a la calle Y cruzar hasta la ciudad Y descubrir ese mundo nuevo De edificios por el pañeta Donde las estrenas se dan en el cine Y en el cielo solo hay gas Y así estamos todos hacia un lado Al familiar y a la amistad Cambiando el suelo de tantos años Por un estudio que paga más Y trabajando en restaurantes De mensajeros, de lo que sea Tomatizados en una espera Por una gran oportunidad Y oyendo anécdotas de otra gente Que fueron antes igual que tú De limpia mesa que tuvieron suerte Y que ahora viven en Hollywood Trae un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va al acecho Eh, 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 quizás algo ya comprenda Lo que importa de verdad Quizás lo que importa en esta vida Es algo que no tiene que ver Con las cosas que persigo Con todo aquello que soñé Pero hoy algo necesito Hoy algo tengo que creer Quizás mi sueño no valga nada Quizás sea algo que me inventé Como un mapa, como una guía Como una excusa que promover Soñar tiene algo de engañar De ser hoy alguien más que ayer Malagradeciendo lo que se nos ha dado Pues nos importa más saber Cómo sería todo al otro lado Tienes escuchar solo una vez Que aplaudieran esa osadía Que criticaron la primera vez Que el que se oye egocentrista Pero lo digo Si maldad, si nada de esto significara algo No había un clemente No había un juliana Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va a las hechos Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va a las hechos Pero yo quiero que nos entendamos Que nadie se me ponga a dudar De que yo sigo con lo mío Y eso sea como de lugar Quizás no es como el mismo brío Quizás no es misma la intensidad Pero ya pasé la mitad del camino Y no pienso regresar Con la mano vacía con lamento Con un cuento sin culminar No quiero irme concediendo Otra victoria a esta ciudad Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a cuesta arriba Soy el que va a las hechos Dame un momento pa' probar de que estoy hecho Soy el que va a las hechos Soy el que va a las hechos Soy el que va a las hechos